Ojalá que lo pudiera Ojalá que lo pudiera Ojalá que lo pudiera ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacer que tu piel y el gigante de sueños, que se muera de ganas que no tenga tu suelo, que le estás en las manos que acaricia tu piel o acaricia tu pelo ojalá que no puedas hacer que tu piel o acaricia tu piel ojalá que no puedas, que tu o no se llaman porque entre en tu casa soy lo más importante es la que hace la noticia porque me conviene y hay prueba conmigo si no nos entiende ojalá que no puedas hacer del amor cuando vuelvas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle tu piel, que te hace de sueños Que te mueve ganas, que no te digas como tu duele velo Que a él te hace la mano, que agariza tu piel, o agariza tu pelo Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacerle tu piel, que te hace de sueños Que te mueve ganas, que no te digas como tu duele velo Que te hace las manos, que agariza tu piel, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacerle tu piel, que te hace de sueños Que te mueve ganas, que no puedas hacerle tu piel, que te hace de sueños Que te hace las manos, que agariza tu piel, o agariza tu pelo ¡Genial! ¡Muy bien!